Innova Montilla Televisión inicia esta noche la nueva temporada del programa de Cata. Es un espacio que se puso en marcha de manera telemática durante el confinamiento y que se retoma ahora de manera presencial visitando bodegas, cooperativas y lagares de la zona. El objetivo principal de este espacio sigue siendo dar a conocer con detalle las características de los vinos que se elaboran en la comarca. La participación de enólogos posibilitará cada 15 días el análisis de estos vinos. Andrina Contreras vuelve a dirigir este espacio que hoy jueves visita la cooperativa La Aurora de Montilla. Estamos en la parte de la cooperativa La Aurora donde hacemos las catas, las visitas, donde recibimos a la gente para probar estos maravillosos vinos de la cooperativa La Aurora. Y conmigo está Miguel, quien es mi compañero de hoy, Miguel Cruz, quien es elenólogo y es ingeniero agrónomo. De manera quincenal iremos visitando bodegas, cooperativas y lagares conociendo sus vinos e instalaciones. Es una manera de divulgar el patrimonio onológico de Montilla Moriles aportando una vertiente especializada que permite saborear con mayor intensidad estos vinos gracias al conocimiento de sus peculiaridades.